Hola, gracias por ver nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. En este espacio les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de relevancia actual. Gerti Levites luchó contra la dictadura somocista, fue alcalde de Managua en los 2000 y se presentó luego como el candidato presidencial que desafió a Daniel Ortega y como la opción de un sandinismo renovado. Falleció el 2 de julio de 2006, meses antes de las elecciones presidenciales en las que Ortega saldría victorioso y en medio de dudas planteadas por sus familiares sobre las circunstancias de su muerte. Carlos Fernando Chamorro comparte algunas de las entrevistas que realizó a Levites en distintos momentos de su carrera política. Estos fragmentos reflejan sus ideas, proyectos, sueños y contradicciones. Estoy luchando por principios en este país, dijo Levites al desafiar a Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Vaticinó en 2005 que ambas figuras se ganarían el repudio de los nicaragüenses. Transmitido originalmente el 9 de julio de 2006, este es el reportaje recordando a Gerti Levites y su legado político. Gerti, ¿cuáles fueron los factores de éxito que te llevan a la alcaldía de Managua? Algunos mencionan tu discurso no confrontativo, otros el piso del voto sandinista en que te basaste y otros pues tu propia personalidad. Mira, yo me puse a analizar profundamente qué pensaba la ciudadanía y yo me di cuenta que aquí quien lo llevaba alcalde a uno era la juventud. Y platicando con muchos chavales, amigos de mis hijos, yo les hablaba, ¿ustedes conocen a Somoza? No, no, esa imagen ni la conocemos. A todo mundo tratan de imagen, ellos, ¿verdad? Entonces aquí me monto de ellos. Aquí no vuelvo a hablar ni de sandinismo ni de somocismo. Aquí hay que hacer una proyección de futuro de este nuevo siglo y este nuevo siglo es una confrontación. La principal inquietud de los que votaron por vos, más allá del voto cautivo del Frente Sandinista, es precisamente eso, que si esa promesa que hiciste de mantener una independencia en relación con el Frente Sandinista se va a mantener. ¿Qué garantías le ofrece al electorado sobre eso? Mira, yo quiero, como hombre pues, como una persona quiero pasar a la historia que rompió el esquema partido-estado-estado-partido. Y si yo le puedo aportar al Frente Sandinista romper históricamente que no debe incluirse un partido con un estado y un estado con un partido, esa es la herencia que le voy a dar yo al partido. De la alcaldía no saldrán ningún fondo, ya lo dije. Mantendré una posición como un alcalde de todos los Managua, sintiéndome orgulloso que fui por el Frente Sandinista. Quiero pasar, como te digo a la historia, que sea la alcaldía más transparente y no confrontativa. Esa es mi misión ahorita y no excluyente. En la campaña prometiste 20 puntos. ¿Qué vas a hacer en tus primeros 90 días? Número uno, primero, que sea la alcaldía más transparente de mi historia en Nicaragua. Para mí eso es decisivo, transparencia. Que cada acuerdo a que se pague sea bien invertido. Dos, soluciones y no confrontaciones. Tres, dedicarme a la defensa de la salud que se llama Limpiar Managua. Le estoy pidiendo a muchas empresas privadas que me presten dos camiones, tres camiones, palafrontales. Hablé con el jefe del ejército, con la policía. Hablé con don Carlos Pelas. Hablé con el doctor Terán. Hablé con todos los sectores y todos estamos dispuestos a trabajar juntos. Decías que la tarea de Managua no la puede hacer el alcalde solo. ¿Necesita el alcalde trabajar de la mano con el presidente? ¿Qué ha pasado desde que fuiste electo? ¿Has podido conversar con el presidente alemán? ¿Necesita el alcalde del presidente? Bueno, yo necesito de todos. Indiscutiblemente, sin necesito de todos, indiscutiblemente que necesito del presidente. Yo le he enviado varios mensajes, se los seguiré enviando. Le voy a pedir al cardenal el día lunes de que por favor trate él de concertarme una cita con él, porque yo necesito del presidente. ¿Por qué no ha querido el presidente reunirse con usted? Diferencias políticas, dice él. Yo no tengo diferencias con nadie, pues, porque si él ganó y fue electo por el 50%, yo respeto eso. Si yo fui electo, pues, por un 45%, yo creo. Son cosas, pues, de una cultura política que hay que borrarla y trabajar juntos. Yo estoy dispuesto una vez más y seré flexible y si se me agota la paciencia voy a buscar más paciencia y le seré pidiendo al presidente que trajemos juntos. ¿Qué deben esperar los managuas en las próximas semanas de tu gestión? Mira, yo espero que los managuas nos comprometamos, como yo dije en la campaña, trabajemos juntos, no que el alcalde nada más es compromiso, sino de ellos hacia mí. Yo le pido a los asentamientos de que yo voy a cumplir con lo que les dije, legalización, mejoramiento de viviendas y que ellos me van a ayudar a limpiar managuas. Las siguientes conversaciones ocurrieron después del primer año de gestión de Ejerte en la alcaldía, cuando salía del gobierno Arnoldo Alemán y entraba el presidente Enrique Bolaños y luego cuando ya su labor estaba más avanzada y habla del impacto que tuvo en su gestión edilicia, las negociaciones con Enitel y Unión Fenosa. El doctor alemán se enamora de la alcaldía. Eso es como cuando uno se enamora de una mujer y le dice, o mía o de nadie. Entonces la pierden en el 2000 y por tuerce me toca a mí ser el alcalde de Managua y del 2000 para acá ha sido una continua posición en contra del desarrollo de la capital de Managua. Si aquí no nos juntamos los alemanes, los levites, los bolaños, los chamorros, los pelas, yo no sé qué, esto no sale. Esta es una ciudad golpeada, golpeada. El alcalde es una ciudad, pero como vimos en el reportaje, tiene dos caras, ¿no? Hay una cara que vemos de bulevares, de desarrollo comercial y otra cara oculta en la profundidad de los aceptamientos. ¿Cómo va a conciliar usted los intereses y las prioridades de estas dos Managua? No nos engañemos. Vos has vivido en Washington y hay dos Washington. En Nueva York hay dos Nueva York. En París hay dos París. Entonces no nos engañemos después de que la vida toda es igual. Entonces aquí lo que tenemos que tener es conciencia social. Alcalde, una de las características suyas ha sido hacer promesas bastante ambiciosas. En el reportaje veíamos que la gente se está quejando que los títulos que se le ofrecieron en la campaña solamente se les han dado unos certificados que sobra son derecho a título. Si vos no sos ambicioso no te metas a esto. Porque si vos no has sido ambicioso en este programa no tuvieras donde estás. Y estás en el primer ranking, según estoy viendo toda la información, porque fuiste jaudaz en meterte. Pero tiene una obligación de cumplir con lo que prometo. Lo estoy cumpliendo. Este año 12.000 CDT, porque ahora con el gobierno del presidente Bolaño vamos a complementar ya para empezar a escriturar. Aquí lo importante es, Carlos Fernández, que los dos arreglos que hice fui tan criticado que si no he tenido una capacidad de aguante, pues cualquiera hasta pudiera haber renunciado. Porque los sandinistas me llamaron que era traidor al pueblo, porque había hecho un acuerdo con Unión Fenosa de no cobrarle a 80.000 personas, no aumentarle a 80.000, cobrarnos los que tenemos más de 3.000 a 4.000 Córdobas que conseguimos de luz, 7 Córdobas mensuales. Yo creo que si no nos bolseamos 7 Córdobas mensuales, yo pago 62 Córdobas por alumbrado público. Voy a pagar 69. 7 Córdobas no le hace daño a uno. Para que muchos barrios tengan iluminación, tengamos la cobertura de todo el pago de Managua. Fui tan criticado con UNITEL también. Yo me opuse a la privatización, y ustedes lo saben perfectamente, un año estuve, pero mucha gente fue criticada, me criticaban hasta muchos medios que me dedicara a mi alcaldía y que no estuviera peleando. Entonces, bueno, ¿qué dije yo cuando ya me hice solo? Si la población no colaboró conmigo en hacer manifestaciones que no se privatizaran como en Costa Rica. Costa Rica habla de privatización, y son 50 mil, 100 mil personas en la tarde. ¿Y ese arreglo con UNITEL le está dando a la alcaldía, digamos, un margen de acción que no tenía? Un oxígeno de 100 millones que nos entraron, porque aparte de esto, también nos dieron un millón para teléfonos que no vamos a pagar en dos años. Ese millón de dólares es para inversiones también. La gente reconoce que el servicio de recolección de basura ha mejorado, lo dicen en este reportaje. Sin embargo, ya hay personas que empiezan a asumir una actitud autocrítica, dicen los ciudadanos también tienen que colaborar. ¿Cuánto siente la alcaldía que está recibiendo apoyo de la ciudadanía en el tema de la basura? Mira, yo soy honesto con la población, porque la población es honesta conmigo, y pues cada quien dice y expresa lo que siente. Managua va a ser limpia cuando los managuas quieran que sea limpia. Y otro de los grandes logros que ha tenido esta alcaldía, que no confundió Estado-Partido. Y eso la gente lo tiene que admirar, de que es primera vez en la historia en Nicaragua que una institución no tome un centavo para darle al partido. El partido ha sido muy respetuoso con el alcalde de su partido, y eso pues es una buena enseñanza para que ella allí continúe, de que no confunda que una alcaldía, que un ministerio, tiene que ser, mejor dicho, una caja chica para su partido. Eso es un gran avance también, Carlos Fernando. Cuando concluyó su periodo de gobierno en la alcaldía, era evidente que convertido en la figura política más popular del país, Gerti Levite se lanzaría a conquistar un liderazgo nacional en el Frente Sandinista. Lo que nadie prevía era la virulencia con que reaccionaría en su contra Daniel Ortega, que suprimió las elecciones primarias y lo expulsó del Frente Sandinista en un lapso de solo cuatro semanas. Primera comparecencia que hago después de que dejé la carga ayer como alcalde de los managuas, pero estoy buscando una carga mayor o doble o triple, que es lanzarme como candidato a la presidencia por mi partido, el Frente Sandinista. ¿Por qué quieres ser candidato a la presidencia por el Frente Sandinista? Y pregunto esto porque en meses anteriores y en algunas ocasiones que yo te entrevisté, dijiste que quería ser candidato a vicepresidente en fórmula con el comandante Daniel Ortega. Bueno, ahora en los últimos meses ha habido un cambio de opinión, estás reafirmando en este momento que no vas por la vicepresidencia, sino por la candidatura presidencial. ¿Por qué? Hace unos cinco meses o cuatro meses cuando hubo una tensión entre el comandante, mejor dicho con la compañera Rosario, que salió una carta famosa, tuvimos y platicamos después de eso con respecto a que me decía, bueno, una fórmula, Jerte y Daniel, que hayamos de candidato yo a la presidencia y vos a la vicepresidencia. Le dije, hombre, no importa, yo ahorita no estoy desesperado por razones de que no nos vamos a pelear por puesto, pero sí platiquémosla después que yo salga de la alcaldía. Eso puede que lo conozca la militancia, porque se ha dicho que yo soy desleal por haber tomado esta decisión en que ya no voy a ir como candidato a la vicepresidencia, sino a la presidencia. Mira, yo platiqué desde ese tiempo con muchos, con muchos, pero muchos sandinistas y me dijeron, mira, y la que me hizo abrir los ojos fue una señora del mercado. Señora, pues, con poca educación en el aspecto, pues, de primaria, secundaria, y me dijo, mire, compañero Jerte, ya mi corazoncito, ya no lo tengo. ¿Cómo es eso? Le dije yo así, ¿verdad? Mi corazoncito está con Daniel como líder, como secretario del partido, pero candidato a la presidencia, ya voy a votar por la cabeza esta vez. Vamos a perder de nuevo con el comandante, ya no queremos perder, queremos ganar. Por lo tanto, nosotros vemos en usted que es una posibilidad real de que el Frente Sandista gane las elecciones en el 2006. Quiero explicarle al pueblo nicaragüense que mi confrontación o mi lucha contra Daniel Ortega y Arnoldo Alemán no es personal, para que quede bien claro esto. Yo estoy luchando por principio en este país, y si el pueblo de Nicaragua entregó tantos sacrificios por décadas, yo creo que este par de sátrapas no van a hacer lo que ellos quieren. Y yo les digo a estos dos señores, mira, el pueblo ahorita, los que estamos empachados de ellos, sentimos repugnancia por ellos, te lo digo, repugnancia, pero no odio. Pero así como van estos dos señores, Carlos Verdad, si el pueblo los va a llegar a odiar, los va a llegar a odiar y a patada limpia los va a sacar. ¿Qué vas a hacer vos ante esta inhibición de facto? ¿Vas a convocar a una protesta o una movilización? Yo no le voy a hacer caso al fallo. ¿Cómo le voy a hacer caso al fallo de los contralores que están juntos ellos para levantarme un falso que esto es ilegal? Ilegal, toitito. Es ilegal y por desgracia en este programa no tenemos el tiempo para que veas que es ilegal todo. Y dos, donde hubiera un juez ya se sabe de quién es el juez. Entonces no le hago caso. Yo continúo en mi lucha y el pueblo sigue apoyándome. Entonces, lo que yo creo en mi pueblo, no estoy creyendo en los jueces, ni creo en el contralor, ni creo en esas instituciones. No las creo, pues. Entonces el pueblo me va a demandar que yo continúe y yo voy a continuar. Y por aparte, ya que sepan que el motor, el carro, ya le echamos gasolina. Ya arrancamos hace un mes atrás, vamos para Granada, vamos para León, volvemos a Managua, vamos para Matagalpa. Cuando ellos vean este país que cogió fuerza porque el pueblo va a levantarse, ahí lo vas a ver. Lo que verán ustedes a continuación es un fragmento de las últimas entrevistas que realizamos con Gerti Levites ya cuando estaba en su lucha por conquistar la presidencia de la República. La primera en septiembre del año pasado y la segunda en febrero de este año, en las que habla de sus sueños y su proyecto para Nicaragua. El contenido de mi propuesta es uno, que todo aquel que está de acuerdo en este proyecto tiene que unirnos a una lucha frontal contra la miseria. Para salvar a los más pobres de los pobres, hermano. Es que aquí ya la situación, ya hay un estadio mayor de la pobreza. Entonces es luchar desde que nos metamos de que un niño tiene que tener tan siquiera medio litro de leche diario. Esa es una lucha que la tengo que llevar a muerte lo que me cueste que un niño tenga medio litro de leche diario. Porque no podemos que la niñez aquí no tenga la parte sustancial de la vida, que es la leche. Entonces, desde ahí, empezar al segundo estadio, que coma los dos tiempos o los tres tiempos. Tres, que tenga educación. Y cuatro, que tenga centros de salud. Pero eso no lo vas a hacer vos, Carlos Fernando. Solo por decirlo. Tienes que crear lo más importante, que es la estabilidad política, para que hayan inversiones aquí. Para que hayan inversiones. Entonces yo tengo confianza, porque lo he demostrado en mis administraciones, que sí puedo realmente darle seguridad a la inversión nacional como internacional. ¿Cómo te ubicas vos frente al poder económico privado, frente a los grandes grupos de poder económico que tienen un peso fundamental en este país? Mira, yo me he reunido con los capitales grandes centroamericanos. No te estoy hablando de Nicaragua, yo no me he reunido con nadie aquí. Porque realmente, si yo he existido este año, es por ayuda de amigos míos fuera de Nicaragua. ¿Tienes compromisos con ellos? Ninguno, cero. Y no, y eso que lo sepa el pueblo de Nicaragua, y voy a dar mis ojos a la cámara. Yo no me comprometo ni por 10 mil, ni por 100 mil, ni por un millón. Yo voy libre como fui en la alcaldía. ¿Cómo te ubicas frente a la administración Bush? La gente sandinista de tu ex partido dicen que vos sos un instrumento de la política de Bush. Y por otro lado, hay otra gente que dice que entre Gerti Levites y Daniel Ortega pues no hay ninguna diferencia para la administración Bush. Esa es la misma cosa. Bueno, mira, es una de las cosas que me planteaban tanto el embajador Garza como el congresista. Primero ellos creen que es una cuestión, por informaciones que le han llegado, de que le estoy sirviendo de caballito de Troya a Daniel Ortega para hacer el mismo proyecto. ¿Eso te han dicho? Se me han dicho y me habían discutido que una de las cosas que tienen una inquietud ellos, que si realmente el rompimiento con Daniel Ortega fue total o ha sido, como decimos los nicaragüenses, un truco. Y eso les dije claramente. Yo, Daniel Ortega, es como dicen, ya es un muerto y los muertos yo no hablo. Pero vos dijiste que Daniel y vos son zorros del mismo piñal. Bueno, lo dije en un momento de euforia, que en ese momento quise decir otra cosa. Lo reconozco, metí no solo las patas, el cuerpo entero, lo metí ahí, hermano. Y estoy pagando un costo por no haber medido en ese momento lo que quise decir que era otra cosa. Pero yo le pido al pueblo que tenga confianza, que tenga confianza en mi persona. Porque si algo yo quiero dejar nuevo en este país, es una persona que va a cambiar las reglas del juego política y la cultura de este país. A mí, Daniel Ortega, no va a hacer lo que hizo con el presidente aquí Bolaño. Daniel Ortega le golpeó la mesa un día al presidente Bolaño. Daniel Ortega llega ahí y me golpea la mesa y sale preso ese mismo momento. Porque al pueblo te da autoridad para que mandes. Pero en un país donde hay dos cabezas mandando, no funciona. Y este país, Daniel Ortega, ha creído que sigue siendo presidente y no deja gobernar. Por mucho que el presidente Bolaños quiso hacer lo posible por gobernar, no pudo. Si nunca lo bloqueó permanentemente por los cuatro años. Yo considero que entre Monte Alegre y yo vamos a conseguir la mayoría de diputados en estas próximas elecciones. Yo le he planteado, Eduardo, dos meses antes hagamos un compromiso público ante la nación de que si yo pierdo los diputados nuestros, van a estar a la orden del presidente para hacer la gran reforma profunda de la constitución. Y que si yo gano los diputados de él, estarán a la orden del presidente en la asamblea para hacer esa misma reforma. Primero, no reelección más en este país. Se acabó. Dos, reducir a lo máximo el Estado y cuando te digo el Estado son instituciones. No es que vamos a reducir el Ministerio de Salud, no vamos a reducir el Ministerio de Educación. Esa institución hay que fortalecerla. Yo vengo de un matrimonio muy pobre. Mi mamá era una maestra en Inotep, una muchacha maestra. Consuelo de mi abuela que hacía pan para vivir. Mi padre era un emigrante judío que vino con una valija y cuatro cortes. Sí, andaba vendiendo ahí al fiado. Se enamoró de esta nicaragüense y se casó. Y yo siempre el recuerdo de mi padre es muy grande porque nos enseñó a trabajar, a cómo ganarse la vida. Después que él desarrolló económicamente, pues eso es magnífico, nos pudo dar colegios buenos. Pero mi identidad está con la gente que está en la miseria. Con esa está mi identidad porque yo bien podría, si no así yo estuviera en otro partido. ¿Y para qué voy a estar aquí metiéndome a esta responsabilidad tan grande? ¿Cuál es la diferencia entre el sandinismo que vos representás y el de Daniel Ortega? Porque hay gente que dice que este leíste está rodeado básicamente de líderes sandinistas. Bueno, partamos de que es triste para Nicaragua. De que un Daniel Ortega que entregó casi parte de su vida por ver a un país que prevaleciera la democracia, la justicia. Se aferró desde que llegó al poder igual que al que votamos. 25 años secretario del partido. 25 años de ser el mismo candidato. Desde ahí hay una gran diferencia. Se quedó en la década del 60, 70. Gerti Levite está viendo el futuro de aquí al 2050. Yo lo he dicho por la memoria de mi madre, como por la ceniza de mi hermano Israel que entregó su vida. Yo no quiero saber nada, nada en el resto de mi vida de eso. Terminó para siempre, lo eché ya, como dicen mis cenizas al mar y se olvidó. Yo no quiero ningún acuerdo ya con Daniel Ortega y su grupo. ¿Daniel Ortega? El atraso, el subdesarrollo, el pasado. Gerti Levite. Un hombre que está dispuesto a entregar todo lo que tenga hasta que Dios me quite la vida por este país. Lo quiero este país y este pueblo. Esa fue la compilación de varias de las entrevistas que Gerti Levite brindó a Carlos Fernando Chamorro en diferentes momentos de su vida. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos.